¡Muy buenas a todos gente! Aquí Mako Tuchija en un nuevo video de estos de novedades guapas y fresquitas que bueno de vez en cuando me gusta traérselos por aquí y más cuando hay una imagen tan inquietante porque en este caso no hay casi casi descripciones o todavía no las ha puesto nuestro buen compañero Marcos Verán de aquí de las comunidades de Dragon City de Taringa que bueno que es donde con seguimos básicamente la información futura de Monster Legends en la saca y nosotros la compartimos bueno él también la comparte en un montón de lados y pues se lo agradecemos muchísimo ¿no? y pues en este caso acaba de actualizar su post y pues tenemos por aquí más aparte los ataques y animaciones de Igneus un nuevo legendario que va a salir y que todo posiblemente todos están diciendo que sea un titán pero ahorita hablaremos de ello lo que realmente me llamó la atención y por lo que les traigo este video sería esta imagen aquí tenemos a nada más y nada menos que tenemos a los War Masters tenemos a War Master Gortac y tenemos a dos posibles War Master que se vengan que bueno en este caso vemos a John Wick aquí del lado derecho para quien no sepa quién es John Wick pues no sé veas un poquito más de Fortnite que de hecho Makoto cuando subes Fortnite al canal no lo sé gente no estoy seguro ahorita estoy bastante ocupado en mi vida personal y pues más aparte no tengo prácticamente tiempo de grabar otra cosa que no sea Monster Legends que bueno Monster Legends es un juego bastante amable y que puedo jugarlo bastante bien bastante fácil y pues se me hace fácil subirlo al canal ¿no? y bueno tenemos por aquí a John Wick que les digo a la derecha tiene cara de diablo pero tiene toda la pinta de que este monstruo va a ser de luz por la armadura y por el arma yo veo que este monstruo sea de luz pero pues tiene la cara así como de un diablo y más aparte tenemos aquí a uno que tiene pinta que va a ser de magia o de oscuridad ¿cómo lo ven ustedes? no lo sé no lo sé Rick parece falso pero pues estos serían los War Master estoy casi al 100% seguro aunque no hay descripción al respecto y también vemos aquí algo relacionado con las reliquias ¿eh? ojo con esto atención porque aquí se ve el logotipo de atención o sea tengan cuidado con esto porque se puede venir algo sobre las reliquias apenitas nos estamos acostumbrando a ellas apenitas como que ya la mayoría tiene unas cuantas las tiene subidas de nivel las empiezan a ver más y más en PEP pero posiblemente se venga algo sobre las reliquias no se sabe que todavía pero yo yo pienso yo pienso así por ser muy negativo de que van a salir nuevas reliquias y si salen nuevas reliquias otra vez la gente va a empezar a hatear va a empezar a decir este cosas malas del juego va a empezar a decir cómo se les ocurre y todo eso ¿no? el pie to win se va a ver mucho más por aquí porque ya saben si salen reliquias nuevas van a estar muy chetadas al comienzo tal vez y les tengan que hacer algún nerfeo como pasó con la reliquia de Uriel y todas esas cosas ¿no? así que bueno simplemente cosas de las reliquias mejor no metan social point ya déjenlo así por la paz o hasta más adelante dejen que pase un año de esto de las reliquias y ya después ya meten más cosas porque bueno ahorita se viene algo por lo menos esta imagen es lo que me hace pensar en ello y pues también tenemos algo interesante por aquí que dice que Simo va a ser el monstruo premier de... de... bueno más dicho va a ser el monstruo del mes así como lo fue Light como lo fue este Rufless Simo va a ser el monstruo del mes pero no sé de qué mes porque ya empezamos este otro o sea ya estamos en mayo y no dijeron nada de ningún monstruo ¿no? en este caso creo que todavía siguen saliendo Lights por si no lo sabían ¿eh? esto ojito social point espero que no veas este video para que sigan saliendo Lights ahorita siguen saliendo Lights y bueno pues aprovechen el bug porque se... este Light era el monstruo del mes pasado de abril sí 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 y bueno pues por aquí están los horarios de descuento y poco más creo que ya no hay ninguna otra noticia que les quiera comentar por aquí simplemente son suposiciones lo que les estoy diciendo sobre estas imágenes que acabamos de ver pero pues también tenemos esto aquí está lo de Simo que va a ser el monstruo de este mes y que este aparte de gemas en los videos te vas a poder llevar a Simo y todo eso ¿no? igual como se lo estoy diciendo igual que Light igual que Rufless y también tenemos el Premier Chest que te puede contener un monstruo Premier tal 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 y ya creo que no salen monstruos ranqueados bueno deberían salir monstruos ranqueados en el Premier Chest pero no estoy seguro y pues por aquí vemos la noticia de Igneus que sería este titán pariente de de Kriotan me parece porque bueno es como como Kriotan pero de lava es que a Social Point como que ya se le está acabando un poquito la imaginación con esto de los monstruos salen muy muy parecidos eh sale Valor que es muy parecido a al Kriotan Kriotan que es parecido a Oros Oros que es parecido no sé ya saben ¿no? que hay como que muchas similitudes por aquí y pues aquí tenemos a Igneus ¿no? y a ver la descripción que nos pone por aquí del buen Igneus sería normalmente cuando los meteoritos caen del cielo de Monster Legends a las islas nadie parpadea por ello ¿no? pero en esta ocasión es diferente no solamente un enorme y viviente Red Hot Fire ha despertado bueno el chiste es que despertó esta cosa de un meteorito que cayó a Monster Legends y que empezó a caminar y a destruirlo todo con un montón de destrucción ¿no? así que bueno a destruirlo todo con un montón de destrucción me encantan tus traducciones Makoto pero ese es el punto ¿no? que esta cosa cayó de un meteorito y que ha empezado a a destruir todo tiene toda la pinta de que va a ser un titán más por esta descripción que acabamos de leer y pues este monstruo hace unos días me estuvieron diciendo Makoto ya viste el nuevo monstruo se viene Carrera Titán y pues ayer creo que Social Point nos lo confirmó con su video de las guerras de Titán o algo así ¿no? si, 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 nos lo confirmó con su video que subió Social Point a su canal sobre esto de la invasión de los titanes y sobre los Warmaster de hecho salía este ¿cómo se llamaba? Dungeon Keeper no ¿cómo se llama? The Keeper SS The Keeper salía contando la historia de los Warmaster y cómo detuvieron hace mucho tiempo la invasión de los titanes y que después se alejaron de las batallas ¿no? se fueron a descansar pero ahorita están de regreso así que bueno tiene toda la pinta que vienen los Warmaster y la invasión de titanes así que atentos al juego y pues creo que eso sería todo aquí están los ataques de este titán a ver vamos a leerlo simplemente por encimita el especial sería Some Like Is Hot no, algo realmente caliente hace un gran daño especial pero masivo daño especial por decirlo así un montón de daño especial a todos los enemigos y les aplica a quemadura a todos los enemigos también les aplica debilidad al fuego a todos los enemigos si esto se activa igual que sería como Dark Miss Body War entonces este especial te mata literalmente si lo tienes con una runa de fuerza o dos runas de fuerza o tres runas de fuerza este monstruo pues te va a hacer aquí todo el lío ¿eh? sinceramente y bueno pues también no sabemos cuándo haya lo del titán porque yo he visto que han estado haciendo ahorita muchas actualizaciones en Monster Legends están como que testeando mucho esto de los monstruos le van a hacer el rework a este totem y todo eso no simplemente para lo de la carrera de titán pero este la vez pasada cuando fue lo de titán ya había aquí en Taringa o ya había sacado Marcos Verán este información sobre el titán y sobre las inmunidades que iba a tener no sé si vayan a ser las mismas que la vez anterior o vaya a ser distinto y por eso en esta ocasión este todavía tarde para que salga ¿no? vaya a tardar en salir porque pues hasta que no vemos información por aquí yo diría que todavía falta un rato pero todo puede pasar tal vez la siguiente semana ya tengamos la carrera del titán así que bueno tampoco quiero aunar demasiado en este monstruo este leyéndoles tanto sus ataques ustedes pueden pasar mismos aquí a la comunidad de Taringa de Marcos Verán y pues ver los ataques si ustedes quieren ¿no? a mi básicamente me gusta probar el monstruo ya cuando ya esté listo y bueno pues creo que eso sería todo por este video así que bueno aquí están las imágenes de otra de otro posible evento que viene siendo este lo de los piratas espaciales pero la parte buena ¿no? si si los comandantes espaciales algo así simplemente les voy a pasar las imágenes de Ignus las etapas para que lo vean aquí caminar a este no sé titán ahí está en su etapa 1 en su etapa BB aquí al subir de nivel ahí está está bastante gracioso me gusta eso etapa 1 de todos los monstruos como que se ve genial y de hecho yo sigo diciendo que Social Point debería de poner la manera de que pudiéramos elegir nosotros la etapa de los monstruos ¿no? por ejemplo si yo quisiera tener a Voltaic en etapa 1 eso estaría genial a ver ahí está ya si quieres Social Point que cueste 20 gemas que cueste 20 gemas cambiarle la etapa a los monstruos pero yo creo que sería genial a ver ¿qué es esto? ¿se durmió? ¡ay está despertó! bueno está genial me gusta mucho esa animación donde se hace piedritas está épica muy muy épica y pues aquí ya está en su etapa adulta que es como un criotán de lava se los digo se los juro se los afirmo es un criotán de lava pariente de Ibursus ¿verdad? sí, sí, sí mírenlo y guacarea digo vomita me encanta mírenlo ahí está derramando arcoiris y bueno aquí está se ve más imponente aquí en esta imagen simplemente en su estado de espera y bueno gente pues yo creo que eso sería todo espero que les haya gustado este video aquí cortito de novedades ya saben si es así pueden dejar su suculento like también déjenme aquí abajo en los comentarios sus teorías al respecto de estas imágenes que acabamos de ver y bueno pues cualquier duda o sugerencia también me la pueden dejar ya saben que yo siempre los leo ¿no? así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!